Estas conectado a la 5 Metal Señal de Extrema Hola, saludos y bienvenidos de nuevo a la 5 Metal Señal de Extrema En esta ocasión estaremos hablando con los integrantes de la banda bogotana de Brutal Death Metal, Sombras Caníbales quienes están promocionando su más reciente álbum Víctima de Tus Víctimas lanzado por el sello Solid Death Records Hablaremos de la banda, de nuevo álbum y de otros temas Sin más, demos inicio En esta ocasión quienes nos acompañan, bienvenidos Soy Gabriel Beltrán, guitarrista líder de la banda Sombras Caníbales Soy John Muñoz, guitarrista y vocalista de Sombras Caníbales Cuéntenos, ¿cómo, cuándo y dónde nace la banda? Sombras Caníbales se formó en el año 2010 con Isabel Londoño en el bajo y Jonathan Arango en la percusión En ese tiempo se tuvo una serie de presentaciones a nivel nacional pero se entró en un receso y posteriormente, post pandemia, se volvió a retomar el proyecto con Gabriel Beltrán en la guitarra líder y Andrés Tobar en la percusión La banda se formó originalmente en la ciudad de Bogotá Respecto al nombre, ¿de dónde sale? ¿qué significa? Bueno, el nombre Sombras Caníbales hace referencia a esos trastornos psicológicos que las personas presentan enfocados a la vida personal y pues también a experiencias de otras personas esos trastornos son la sombra, por eso el nombre es Sombras Caníbales O sea, Sombras Caníbales también hace referencia, digamos, a la conciencia humana donde principalmente en muchas ocasiones nosotros mismos nos devoramos desde un entorno de orden entonces eso también significa como Sombras Caníbales Sombras, inconsciencia y caníbales que nosotros mismos pues nos tratamos como de autodestruirnos muchas veces ¿Cómo se define el sonido de Sombras Caníbales? ¿Cuáles son sus influencias? Se define como un sonido rudo, técnico, con riff agresivos siempre se destaca lo que es el slam y pues en la composición se incluyen muchas disonancias para dar ese sonido característico que tenemos en la banda el sonido de Sombras Caníbales también se caracteriza por la armonización entre lo melódico y lo armónico entonces la utilización de escalas disonantes de acordes aumentados, disminuidos hace que cada riff le dé como un sonido que sea digamos de la banda, no único pero sí característico de la banda principalmente mis influencias para Sombras Caníbales son dos bandas principalmente una banda de Cali llamada Misty Fey, una banda de desmelódico que me fascina la música que hacen y una banda de Brutal Dead de Pasto llamada Insani las influencias que tengo y las cuales se ha aportado a la banda son de bandas como Cata Cleans, Cytotoxin, en la elaboración de los solos y lo que es en general el death metal clásico como Caníbal Chords, entre otras bandas ¿Qué tanto apoyo existe para el metal extremo en Bogotá y en Colombia? ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor plaza? Pues a cuanto metal se trata, digamos que el apoyo aquí no es muy bueno en la escena nacional, eso también va muy ligado a que las bandas no se animan tampoco a mostrar sus trabajos ni lo que producen, porque digamos que los medios no pueden colaborar mucho a difundir en este caso el trabajo de las bandas, es porque las bandas mismas tampoco lo hacen saber entonces pues eso hace que, o sea hay una culpabilidad entre las dos partes tanto de los medios como de los festivales como de las mismas bandas el metal acá en mi concepto no me parece que haya un apoyo por parte digamos de la escena metalera del público, porque pues ahorita en la actualidad la gente quiere todo regalado o quiere entrar una entrada gratis pero realmente no apoya económicamente a la banda, entonces eso es una como de las grandes problemáticas que se han presentado en el transcurso de los años aquí en el metal colombiano, una plaza en la cual nosotros podamos resaltar lo que es el género del death metal y el brutal death, me parecería Pasto, Ibagué, Bogotá y Medellín nombrar como una plaza ya que sea buena es difícil, porque ya el apoyo ya no es lo mismo que antes antes se movía mucho más el metal, había mucho más eventos, mucho más promotores que trataban como de sacar en sí digamos bandas underground, actualmente para mí, o sea una plaza que vale la pena es Cali Están lanzando su álbum debut, víctima de tus víctimas, ¿cuántas canciones contiene este álbum? Nuestro primer trabajo musical llamado víctima de tus víctimas contiene 11 tracks, todos cantados en español y todos compuestos por Andrés Tobar en la percusión que dejó las bases y guitarra líder Gabriel Beltrán ¿Cuál es el concepto trabajado en sus letras? Tratan sobre trastornos mentales, sobre enfermedades psicológicas, como podemos destacar la esquizofrenia, trastornos compulsivos y pues también tratan de la parte social tenemos como dos canciones que tratan sobre la parte social y como estas enfermedades psicológicas o mentales llegan a ser parte de la vida social, por ejemplo, el tema de las violaciones, el tema de la pedofilia y otras cosas Entonces, son comportamientos que tienen ciertas personas, algunos son problemas psiquiátricos, otros son problemas ya de, como lo decía anteriormente, como de tratar de justificar las cosas y no pagar por sus actos Si no se esconden bajo un concepto, quizás médico, por decirlo así ¿El álbum cuándo y dónde lo graban? El álbum Víctimas, dos víctimas fue grabado, digamos, la percusión fue grabado en un sitio independiente llamado Solitet de la ciudad de Pasto Las guitarras las grabamos en Metal Attack, un estudio de grabación en la ciudad de Bogotá y las mezclas también las hicimos en Solitet ¿El material del álbum cuándo se empieza a gestar? El álbum se ha venido trabajando a partir de la pandemia, por decirlo así, desde el año 2019 Cuando yo llegué a la banda, pues ya había unas composiciones hechas Entonces, participé como en completar ese álbum con mis aportes en cuanto a solos, melodías y otros aspectos de la música Entonces, pues el álbum se ha venido trabajando en el transcurso vuelvo y retero de pandemia hasta el año 2023 a finales ¿Quiénes participan en la grabación del álbum? Bueno, pues, un trabajo en equipo, el tema de las composiciones La dividimos, la composición como tal, nosotros la dividimos en cada uno de los procesos que desarrolla cada uno de los integrantes Por ejemplo, John Muñoz es el encargado de hacer la base rítmica de la composición Yo ya entro con aspectos más melódicos o armónicos en el tema de los solos, arreglos y demás Y el tema de las baterías fueron elaboradas por Andrés Tobar Él fundó como unas bases Y ya las otras baterías las grabó músico de sesión Pues ya que Andrés Tobar como tal, él duró hasta cierto punto con nosotros Y pues por cuestiones personales, ya nos sigue con nosotros en la banda En las voces, las grabó John Muñoz también, el tema de voces y coros ¿Quién se encargó de la producción, mezcla y masterización? El proceso de grabación, mezcla y masterización, todo se hizo en Solidez Records Pues ahí fue donde, por decirlo así, fue nuestra casa Donde iniciamos a plasmar la música que van a encontrar en nuestro álbum Víctima de tus víctimas La persona pues que nos colaboró a grabar todo el tema de producción, lo que es la grabación, la masterización, pues Mario Ortiz Entonces el hombre nos colaboró en todo ese tema de grabaciones En el estudio independiente Solidez Tuvimos mucho apoyo en la masterización con el baterista de sesión, que sabe mucho del tema El álbum ¿Bajo qué sello saldrá? ¿Cómo ha sido el proceso con ellos? El álbum Víctima de tus víctimas se va a lanzar bajo el sello discográfico Oscurity Records Es un sello norteamericano de la ciudad de Seattle Todo el proceso con ellos fue a partir, digamos, de algunos sencillos que se les envió Unas buenas propuestas y pues a ellos les gustó y decidieron como prensarnos Y ellos se encargan de la distribución tanto en Norteamérica como en Europa El arte de carátula ya lo han publicado en redes Hablemos del concepto ¿Y quién lo realizó? Todo lo que fue el arte del álbum lo realizó Mario Álvarez Es un diseñador gráfico de la ciudad de Pasto Digamos, en la carátula tiene como un feto, un feto con moscas, se puede apreciar ahí Pues para mi punto personal, digamos, que fue el que escuchó como la carátula El feto representa como el volver al origen de cada ser humano Y las moscas representan a los humanos Entre los varios videos que tienen en su canal de YouTube Publicaron hace unos meses un par de videos compuestos por animaciones ¿Qué canciones son? ¿Y quién los produjo? Los videos que aparecen en YouTube que son animados los produjo Se llama Jonathan de la ciudad de Washington Que es el encargado como de promover la banda en ese país ¿Qué planes vienen para Sombras Caníbales? ¿Cómo se va a desarrollar la promoción del álbum? ¿Conciertos? ¿Más videos? ¿Venta del merch adicional? Bueno pues, nosotros pensamos hacer, inicialmente vamos a hacer un lanzamiento del álbum Víctima de tus víctimas, lo vamos a hacer distribuyendo el material en físico Y en plataformas digitales, lo cual estamos trabajando y fortaleciendo actualmente A futuro, más o menos a un corto plazo, entre julio y agosto, pensamos hacer unos eventos o unos conciertos Para la promoción del álbum Vamos a incluir no solo el material en físico en CD Sino pues también en otros formatos como digipack, mercancía como lo que son camisas, gorras, stickers, calcomanías, manillas, pocillos Entonces todo eso va incluido dentro de nuestra mercancía, la cual estaremos compartiendo prontamente con todos ustedes En redes sociales, plataformas digitales de música y canales, ¿cómo los encuentran? Lo que es facebook, nos encuentran como sombras caníbales, youtube sombras caníbales Actualmente pues esas son las únicas dos redes con las que contamos Como dije anteriormente, estamos trabajando para subir la música a plataformas como spotify, youtube music, entre otras plataformas digitales ¿Dónde pueden comprar el disco y el merch? Nuestro material, nuestro más reciente álbum Víctima de tus víctimas Lo podrán adquirir directamente con la banda en las redes sociales, en facebook como sombras caníbales Nos envían un mensajito y pues ahí le responderemos y le enviaremos el material Respecto a gorras, camisas, calcomanías y pues muds o pocillos También pueden contactarse con nosotros para adquirirlos Todo se hace bajo encargo Agradecemos su tiempo, su música Y para finalizar, ¿quieren agregar algo más? ¿Quieren decirle algo a quienes nos ven y a quienes lo siguen? Actualmente pues trabajamos con el baterista de sesión Igualmente pues nosotros estamos buscando, estamos en búsqueda de un baterista Que quiera participar en el proyecto Pues ya que como ustedes saben el músico de sesión Solo trabaja por unos instantes y pues no se compromete de lleno al proyecto Entonces pues todas las personitas que estén interesadas en participar o en audicionar Pueden contactarse conmigo al 316-781-4797 O si no en las redes sociales de Sombras Caníbales Agradecer a este medio la 5 Metal Señal Extrema Que nos dio este espacio para poder difundir nuestro álbum Víctima de tus víctimas Tenemos unas copias disponibles Las cuales si están interesados Vuelvo y reitero Pueden encontrarlas conmigo Gabriel Beltrán al número de WhatsApp 316-781-4797 O en las redes sociales de la banda Agradecemos a la 5 Metal por el espacio Y invitamos a todos a seguirnos, a escucharnos Gracias Gracias Estás conectado A las 5 Metal Señal extrema Vuelvo y rechazo Vuelvo y rechazo Vuelvo y rechazo Vuelvo, y rechazo Vuelvo y rechazo Vuelvo y rechazo Vuelvo y rechazo Gracias por ver el video.